La licenciada Carinci Llanito y los integrantes de su planilla abanderados de la Alianza Morena-PT por la Alcaldía en el municipio de Purépero de Echaíz, acudieron a dos fábricas de calzado industrial, la primera de ellas Purépecha y la segunda Búfalo, con el propósito de mostrar ante sus trabajadores los vectores de trabajo que implementarán en el caso de que resulten electos, al menos durante dos horas en ambas fábricas. Los trabajadores también expusieron sus puntos de vista y las necesidades reales de hoy en Purépero, los cuales señalaron han sido olvidadas. Ante esto, Carinci Llanito expuso que su gobierno será incluyente y de puertas abiertas para dar solución eficaz a los problemas locales. Enfatizó que en muchas ocasiones el ciudadano pide cosas que los gobiernos municipales pueden y deben resolver sin mayor trámite y burocracia, pero que a falta de voluntad para hacerlo, de eso se trata de escuchar y resolver. La gente acude con nosotros pensando que podemos resolver y es eso, precisamente lo que nos corresponde para ayudar. No hacer el problema más grande, si damos apertura a la gente, responderá, declaró la candidata. Informo para Red 113, Javier Magaña.